Experiencia e innovación hacen una combinación perfecta en las emisoras de Grupo Medcom que esta semana celebraron un evento muy especial. Veamos de qué se trata. Tras un año exitoso y con el compromiso de informar y entretener, las tres emisoras de Grupo Medcom celebraron la esperada Color Party. Bueno, contento de estar acá con Medcom Radio, con todas las radios. Yo creo que este año ha sido fenómeno, esperamos que el 2018 mejor y expectativa nada, gozarla, estar en familia. La verdad que hemos estado muchos años juntos y que sigan muchos años más. Y es que Medcom Radio no se conforma con estar en los eventos, también los crea. Así hemos creado eventos deportivos como el Giro, hemos creado una gran tarima, un gran evento en Chitré, pegándonos a lo que son los carnavales, llevando más de 14 artistas durante estos cuatro días. Con el Mundial, evidentemente, teniendo los derechos para narrar y transmitir los 64 partidos del Mundial. Ya lo sabe, prepárese para un 2018 lleno de experiencias, información y deportes con RPC Radio, Caliente y Telemetro Radio. Verónica Gutiérrez, Econews.